¿Cómo llegan a Toño? ¿Cómo llegan a Toño? En los 10 minutos dijimos, bueno, vamos a juntarnos con ellas, que nos muestren el caso. Es lo que sale en presunto culpable y desde el primer minuto sabíamos que Toño era inocente. ¿No les da miedo, digamos, con todo esto que estamos escuchando de mis otros invitados, de cómo está el sistema en México, que ustedes están exponiendo este cochinero? Por supuesto que nos da miedo, pero a mí me da más miedo que esto no cambie. Esto es evidente que tiene que cambiar porque perjudica a todo mundo. Las víctimas de este sistema están por todas partes. En la Ciudad de México duermen hoy 41 mil presos. Ninguno de ellos tuvo un juicio apropiado. Son juicios sin juez, acusaciones realmente con pruebas muy débiles. Se detiene a la gente en la mayoría sin órdenes de aprehensión. Entonces, pues no tienes un estado de derecho en lo más elemental. ¿Cómo lo logran sacar? ¿Cómo es? Pues lo más difícil fue filmar todo un juicio en donde se corroborara lo que él nos estaba contando. Y después presentar esa videograbación a un tribunal de apelación, donde se dieron cuenta ellos de que su método de registro, que es a través de expedientes y todo por escrito, no tenía nada que ver esos expedientes con lo que en realidad estaba sucediendo en el caso. A la hora que ven esta realidad, se dan cuenta que es inocente. Llega un chavo y me dice, ¿sabes qué? Que te hablan ya tu resolución. Yo todavía no sabía que me iba. Entonces, bueno, yo iba así con un nudo en la garganta y llego y de pronto la señorita me dice, ah, sí, fírmame y alcanzo a ver la hoja que dice sentencia. Y entonces yo entendía sentencia como... Que te quedas. Bueno, yo sentía que me desmayaba, me moría, no sabía qué hacer. Yo me preguntaba, ¿qué iba a ser 20 años ahí? Y de pronto, bueno, ya lo empiezo a leer como muy desesperado y me dice esta chica, no, lo importante viene atrás. Y me abre la hoja ella y veo que dice libertad inmediata. Bueno, era indescriptible. La verdad es que yo le preguntaba, ¿pero cómo? Y me decía... ¿Estás segura? Ya te vas. Y yo, sí, pero ¿por qué? Y bueno, yo me fui de ahí sin entender, porque yo todavía dije, le voy a preguntar otra vez. A lo mejor se equivocó. Pero me dio pena. Sí, me dio pena. Dije, bueno, no, ya. O sea, una parte de mi cabeza estaba en shock y esa parte se negaba a aceptar. ¿Cuánto tiempo pasaste en la cárcel, Toño? Dos años, cuatro meses. Un día o 20 años en la cárcel es exactamente lo mismo. Es quitarte la vida. Es vivir en el infierno. Con eso me voy a ir. Gracias. ¿Qué indicamos?